NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN taquicardio. No me la sé, güey. La mandíbula entumida Así me gusta traerla Los dedos engarrotados Bien duros como las piedras ¡Oh, my God! ¡Wow! ¿Así? No sé, güey. Está marihuana, dice. No, no estoy en nada marihuana. El día de hoy salí a correr, señoras y señores. Salí a correr. Pam, 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 pam. Ahí está. Ahí salí a correr. A correr, pero de los impuestos, güey. ¿Cuánto corriste? ¿Dos metros? Se te fue el de los tamales, güey. Es que mientras estaba haciendo ejercicio para estar mamado, vi como un puñetón de 1.90. Se puso a trotar para grabar un video y a los 5 minutos se desmayó. Entonces le grité otra empanadita, mi gordo. A correr del canelo. ¿Un sorteíto o qué? Steam. El PNS. Ábrete el de las canicas, güey. Marbles on stream, güey. Peligro. Un porcentaje de individuos pueden experimentar ataques epilépticos. Con versiones y experiencia. Ah, cabrón. Tengo que ponerle mi password y todo de Twitch. O sea, tengo que meterle mi password de Twitch. Bueno, si me hackean, es culpa del que dijo, juega esta madre. Ok, Marbles on stream. Ahí están entrando todos, güey. Ah, no mames. Están todos ahí. Ahí están todos los viciosos del chat. Estamos listos. La carrera inicia en 10 segundos, señoras y señores. Cuando en 3, 2, 1 y arrancan las canicas. Vamos a ver quién va a llegar primero. ¿Quién tiene la delantera? Es este hombre que está acá. ¿Quién es esa pelotita? No lo sabemos, pero inició muy, muy fuerte, muy rápido. Los demás solamente le ven el polvo. Véanle usted con esta toma sensacional de Sky Shock Deportes. Sigue hasta adelante el competidor. Spirit, Spirit, Spirit. La va a pechar como el azul. La va a pechar como el azul. Daxter, LOL, señora. No puede ser. Pero esto aún no se termina. Allá está la meta, señoras y señores. Todavía tenemos mucha competencia. Pero qué triste lo del Spirit. Venía en primer lugar y la terminó pecheando durísimo. Ahora vamos a hacer la prueba del hoyito. La prueba del hoyito. Y no les presto nada. Mira nada más. Sale Oscar. Le empieza a meter candela, a meter presión. Estamos en la recta final. ¿Quién se lo lleva? Arumaitio, J. Bravo. ¿Quién va a ser de esos tres? Mau Garza reaparece. Mau Garza viene con todo en el primer lugar. Arumaitio que teclea. ¿Y quién viene volando allá arriba? Dios mío, no lo sé. Pero Mau Garza termina en primer lugar. Eddie Slayer en segundo. Saker 666 en el tercer puesto. Ese es su podio, señoras y señores. En la primer carrerita anual de Canicas. Miren nada más el resto de los perdedores. El Spirit venía en primer lugar. La soltó, güey. Piqueó muy antes el Spirit. Segunda carrera anual de las Canicas aquí en el stream. Miren nada más el movimiento majestuoso. Giran y giran alrededor del pozo. A ver quién toma un poquito más de ventaja. Este es un mapa no muy largo. No muy largo. ¡Mira nada más! ¡Ah, Alfredo! ¿A dónde te fuiste? Para allá no era. Alfredo, por andar de marumero. Miren a Novicoatl. Por Dios, Novicoatl tira su carrera al precipicio literalmente. Gratuita. Ahí viene Leper Messiah. Es el número uno. Leper Messiah se perfila para salir campeón de esta carrera. ¿Quién lo puede ganar? Dios mío, cualquiera es el ganador. ¡Gerardo! ¡Guay, señoras y señores! Miren quién está ahí. ¡Su mero padre! ¡Mira nada más el Spirit ahí! Cayó el último, el Spirit otra vez. Una sub, güey. Una sub. Ok, ok. Si en esta gana uno que no sea sub, le regalamos. Alguien de ahí del chat le regala. Maravillosa jugada. Una sub, ¿eh? Inician las aventuras en el Boomerang. Aquí está el mapa Boomerang que usted lo puede apreciar. Es simplemente una pista de Fórmula 1. ¡Apúrale, güey! ¡Muévete! ¡Muévete, gordito! ¡Ándale! ¡Tú puedes, güey! ¡Qué vergüenza, güey! ¡Qué vergüenza! ¡Tu mal nombre está manchando a los subs! ¡Métele, papito! ¡Mira tú también, güey! ¡Tú también para ir en último! Parece el taquísimo. El señor taco de oro. Pero miren nada más. Ahí viene un bólido. ¿Quién es ese hombre? ¡Es un avión! ¡Es un pájaro! ¡Es tal vez Super Spirit que viene con todo! ¡Entrando en la curva! ¡Ay, no! ¡Qué pendejo! Se quedó hasta atrás. Cuarto, quinto, séptimo puesto. Spirit. ¡Ju! ¡Taco de oro es el ídolo! Y ahí viene PG2. Camirocle también el Camirocle. Pero mira el Miguelón. Mira el Miguelón. Lo afecta nuevamente la curva. Camirocle la toma perfecto. ¿Quién es ese? ¡El PG! Quiero ganar en esta competencia de las canicas aquí. Gracias SkyShock por invitarme. Aquí estoy ando tecleándole porque soy el PG2. Mira nada más. ¡El PG2! Mientras lo narraba es el campeón absoluto de esta carrera. ¡Un hurra para el pinche PG2! Los resultados están. Los ganadores de este torneo, los meros meros de este stream son... Itzi Hergre en tercer lugar. Soto C36 en segundo. ¡Y el PG! ¡Ejo chingado! ¡El PG2! ¡Qué leyenda! Yo pido un aplauso para el PG2. Lástima que la oposición pedorra del chat no le quiera regalar al pobre PG2 una suscripción. Lástima que estén bloqueando al pobre PG2 que con tanta alegría consiguió esta victoria. Nadie le regaló ni un pedo al pobre PG2. Vamos a competir ustedes y yo en este que es un juego del chat en contra del streamer básicamente. Y la idea es vencerlos, humillarlos y posiblemente también reírme un poquito de su ineptitud. Comando Spawn. Ahí están. Mira nada más. ¡Dámelo! ¡Dámelo güey! ¡No! ¡Hijo de la verga! ¡Geos! Ojalá esté FK. ¡Está FK al puñetas! ¡No! Se esperó güey. La va a cagar. La va a cagar. Mira, mira, mira. Y se la están pasando lado a lado güey. Pásenla para acá güey. Mira a este hijo de la verga. ¡Está FK! ¡Está FK! ¡Está FK! ¡Nordap! ¡Nordap! ¡Está FK! ¡Nordap! ¿Qué hiciste güey? ¡Qué puñetas! ¡Mira, mira! ¡Ey! ¡Dame la pelota güey! ¡Ah! Con este po... Ok, ok, ok. No se... ¡Ay! ¡Papito! ¡Eliminadazo! ¡Uy! 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 ¡La cagó! ¡Mondayboy! ¡Mondayboy! ¡Voy por ti papi! ¡Voy por ti! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Edu! ¿El Edu? ¡Qué grande el Edu! ¿Qué están haciendo? ¡Maxipizza! ¡Qué pendejo eres Maxipizza! ¡No! ¡No! ¡Mira ese potencial! ¡Mondayboy! ¡Para Edu! ¡Viene Edu! ¡Con el chucachi! ¡Mondayboy! ¡De nuevo para Edu! ¡El chucachi la tiene! ¡El chucachi la retiene! ¡La pasa bien para Mondayboy! ¡Aquí está el único! ¡Viene el chilito! ¡El chilito pasa por encima de la pelota! ¡No le alcanza a retener! ¡Mondayboy! ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde la vas a pasar? ¡Edward! ¡Otra vez! ¡Qué puñetón eres Eduard! ¿Cómo vas a hacer la misma güey? ¡No! Esto está muy fácil. Yo creo que vamos a necesitar subs güey. O sea, para el siguiente juego necesitamos subs. Porque aquí... O sea, bueno, está el Maxi Pizza güey. Pero ese güey es sub con tenis. ¡Me voy a suicidar! ¡Hágase para atrás por favor! A ver el Mondayboy. El Mondayboy le juega, ¿eh? De todos estos, el Mondayboy me parece que es el que... ¡Esta la va a mandar para acá! ¡Se la leí! ¡No! ¡Mondayboy! ¡Para abajo! ¡Hijo de la verga! Esta la va a mandar para arriba otra vez. Y esta la va a cruzar. ¡Cruzala! 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 ¡No! ¡Mondayboy para abajo! Son muy predecibles. Se acabó, chat. Se acabó. Contra los gratuitos. ¿No? No, qué nivel. Está eliminadaso. ¿Qué pasó? Güey, no. ¡No, güey! O sea, si lo elimino al otro, es como penalización y pierdo. ¡Qué mamada! O sea, tengo que atrapar la pelota sí o sí. Andrés. Tres RT. Andrés RT. Felicidades, güey. No sé si sea sub. Pero regálenle una sub a ese hombre, güey. Alguien que sea pudiente. Los últimos, dice. Los últimos, dice. Ah, ¿quiénes sean los últimos? ¡El espíritu, güey! ¡No! Despedido, güey. No puede ser. En último lugar, el espíritu. Culo si no lo incluye en el video, ¿no? Culo si no lo... Si hay video, no lo incluye, güey. Culo si no lo incluye, ¿no? Su fracaso rotundo en puesto 576 de 579, güey. No, pues, valí verga, dice. Ya, che. No, me voy a matar de una, dice. Eso nunca pasó, dice. No, mames. Qué vergüenza, espíritu.